Siempre, Gustavo Carabajal. Contanos, Gustavo. Últimamente las heladerías se han convertido en un objetivo de los delincuentes. ¿Por qué? Porque manejan efectivo. Efectivo, claro. Vamos a... y aparte están abiertas hasta tarde también. Convengamos eso. La gente sigue, a partir de la apertura que hubo después del levantamiento de la cuarentena, es una de las actividades comerciales que más se ha incrementado. Y esto que marcaba, ¿no? Siguen abiertas hasta altas horas de la noche. Por eso se convirtieron en un lugar donde los delincuentes saben que tienen billetes, que tienen efectivo. Y esto pasó en una heladería que está en Luro y Tinogasta, en González Catán. Un delincuente armado apunta a la empleada y también a un cliente que estaba comprando, miren, siempre apuntando a la cabeza, nunca para intimidar el arma ni para mostrarla, para tratar de que no puedan hacer algún movimiento que atente contra o que pueda ser tomado como un intento por resistirse. Pero miren la desesperación y la angustia de la empleada que trata ahora de cerrar la puerta. Pero digo que se convirtieron en un objetivo, porque este no es el primer asalto contra una heladería de esta cadena en la zona. En González Catán, esto fue González Catán, en La Ferrer, en la zona de Da Vinci y Severo Sequeira, hace una semana, habíamos mostrado acá en la Nación Más... Sí, claro, que se llevaron hasta los cucuruchos. Exactamente, y además había un policía de civil en esa heladería y salió a los tiros contra los delincuentes. ¿Esto a qué hora fue, Gustavo? Esto fue cerca de las 10 de la noche. Por eso son negocios que están abiertos hasta ya entrada la noche y donde no hay vigilancia. A ver, esto es González Catán, hace una semana fue en La Ferrer, en Tinogasta y Severo Sequeira. Pero quiero remarcar eso, este asalto, este tipo de asalto se viene reiterando porque las heladerías se han convertido en un nuevo objetivo de los delincuentes. Hay efectivo, no tienen vigilancia y les sale barato. Pero debe pasar en cualquier pequeño comercio de gastronomía, puede ser una heladería. Bueno, viste que muchas heladerías en invierno, sobre todo, tienen heladería de cafetería. Exactamente. En pequeños cafés, en pequeños kioscos, que bueno... En kioscos lo hemos visto también con enorme violencia. No sé si es propio solo de la heladería, ¿no? No, ¿sabes por qué digo lo de la heladería, Débora? Porque da la casualidad que hace una semana, 10 días, mostramos un hecho contra un local de la misma cadena de heladerías y que está a no más de 20 cuadras de este negocio que fue asaltado anoche. Claro, vos lo que decís, Gustavo, es que están marcados, que saben el efectivo con el que se pueden encontrar, que saben que quizá hay poco personal, porque, bueno, te alcanza con alguien que atienda la caja y sirva el helado. Y no tienen custodia. Claro. El otro día se encontraron, sí, con un policía de civil que estaba como cliente y lo sacó a tiros directamente. Eso fue literalmente lo que había ocurrido. Bueno, seguimos en un ratito, Gustavo. Gracias, ¿eh? Muy bien. Y ahora nos vamos a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que hoy amaneció cubierta por un humo, algunos dicen misterioso, otros lo atribuyen directamente a incendios. Gracias.